¿Se acuerda de mí mi amigo? Aquí estamos con el alcalde del pueblo, don Guillermo Vadilla. Guillermo Vadilla vuelve porque usted lo pide en el municipio a trabajar como ayer. A Cauquene le dará la dirección correcta a nuestra comuna, Vadilla en la apuesta. Guillermo Vadilla viene, Vadilla volverá a arreglar el municipio de nuestra ciudad. Guillermo Vadilla viene para trabajar por todo Cauquene más el sector rural. Oiga, ¿se acuerda del pozo profundo que hizo un Guillermo en la plaza? Uy, ya que nos sirvió para el terremoto donde sacaron agua a todos los campesinos y al pueblo de Cauquenes. En el centro de la plaza está el pozo profundo, para el terremoto le sirvió a todo el mundo. Guillermo es inteligente, se adelantó al tiempo, el agua sirvió mucho hasta en este momento. Guillermo Vadilla viene, Vadilla volverá a arreglar el municipio de nuestra ciudad. Guillermo Vadilla viene para trabajar por todo Cauquene más el sector rural. Amigos del barrio Estación y Villa Esperanza, don Guillermo se compromete a tenerle los puentes y la escuela nueva para sus sectores. Terminará mi amigo en el barrio Estación, todos los puentes y el consultorio señor. Tendrá escuela nueva para la Villa Esperanza, para crecer en familia, Vadilla da confianza. Guillermo Vadilla viene, Vadilla volverá a arreglar el municipio de nuestra ciudad. Guillermo Vadilla viene, Vadilla volverá a arreglar el municipio de nuestra ciudad. Guillermo Vadilla viene, Vadilla volverá a arreglar el municipio de nuestra ciudad.